Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo les tocado a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo les tocado a muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocado a muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Perdón nav��agos No, 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 no No, no No, no, no Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en la luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a decir sin las palabras Solo con esta soledad Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito E instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Cómo duele La vida Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Que sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estornada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio de charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito E instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Cómo duele Mientras sientes Mientras sientes Mientras sientes Quiero cometer el error más grande del mundo y navegar en kayak de Miami a La Habana. Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo y despertar en Tulum persiguiendo una estrella. Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre. Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas y ver salir a papá convenciendo a mi madre. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Quiero perder el valor que gané por miedoso. Y quiero correr por ahí mientras te punto meta y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo. Inútil creer que querer es lograr olvidarte. Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida. Para olvidarme de ti para toda la vida. Quiero silbar. Quiero silbarle ripi a la luz de la luna. Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa. Y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet alguna respuesta. Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte. Perderme en la antropología. Dedicar mi vida a la filantropía. Con tal de olvidarte. Con tal de borrarte. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa. Y levantarle la falda a la gorra del barrio. Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo. A la mamá del idiota más grande del mundo. Quiero olvidarme de ti. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Quiero olvidarme de ti. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed, te alquila un cuarto menguante de la luna. Y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y como duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Como duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto. Mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura, la lástima con que a veces me miras. Que triste es asumir el sufrimiento, patético es creer que una mentira. Convoque a los duendes del milagro, que te hagan despertar enamorada. Y como duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Como duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto. Mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. ¿Por qué nos duele tanta distancia fingir que todo está perfecto? Mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. ¿Cómo duele? La vida durmiendo aquí en la misma cama.